La Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua presentará el próximo martes la solución técnica que se aplicará al proyecto del recrecimiento de Santolea. El anuncio se ha producido durante una visita del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, a Valderrobres. La decisión de cambiar el planteamiento inicial obligó a paralizar las obras en 2012 y todavía no se han reanudado. Con el nuevo proyecto, que se prevé que tenga un coste similar, se podrían reanudar los trabajos en el reivindicado embalse castellotano. Santolea contó con más de 8 millones de euros en los presupuestos del Estado para 2013, cantidad que no se ha ejecutado. Los regantes siguen demandando el avance del proyecto y desde el municipio de Castellote se esperan los cerca de 400.000 euros de las obras de los planes de restitución. Xavier de Pedro explica cómo está el proyecto ahora mismo. En estos momentos está suspendida porque es necesario buscar una solución técnica adecuada a la vista de las discrepancias que se han dado en relación con el proyecto de recrecimiento. Tal y como estaba diseñado, que al plantearse dudas sobre su viabilidad, pues se han estudiado otras soluciones técnicas que se presentarán de inmediato porque ya están muy definidas. El presidente de la CHE también ha avanzado que el estudio ambiental de las balsas laterales del río Tastavins, afluente del Matarraña, está ya en marcha. De Pedro confía en que antes del verano puede hacerse pública la declaración de impacto ambiental. Se está redactando el estudio ambiental para que la primera obra del Tastavins, que sería la presa de Colmellars, vaya ya teniendo completa su tramitación. Con lo cual se está avanzando. Se espera que para este verano se tenga ya este estudio ambiental y que a continuación ya se haga la declaración de impacto ambiental y ya se pueda ejecutar por el Gobierno de Aragón a través de un convenio con el Estado mediante la financiación que aportaría el Estado. Junto con representantes de la propia confederación y de la comarca del Matarraña, De Pedro ha visitado zonas mejoradas recientemente en Azudes del Matarraña. En concreto ha estado en el Azud del río en Valderrobres, en Val del Tormo y también ha visitado la balsa de Valcomuna.